Negroso rostro Estos giles no saben cuánta plata que mamarme Puta, soy real de mano, nunca voy a cambiar Puta, ¿no te despediste? Me partiste a la mitad En la calle no hay miedo, nunca a mí me pasa nada Toda la noche con el insomnio, estoy esperando a mi demonio Puta, la malna existe Quiero amigo, ya lo soy Quiero meterme más droga Quiero meterme más droga Quiero meterme más droga Pa' ti yo soluciono Qué fácil me mato, pa' mi son shit Moro en clase, pan A mi rancho le gusta jalar Tu estás encima y yo quiero sangrar La escala me mandaron al hospital A lo mejor es que te alejes, no te pido que me esperes Rumpo todo lo que me quieran, pero nunca van Moren, quédate con seres que me piden, yo me llamo Que este plano yo lo deje, quizás va a pasar No te enamores de mi, me te voy a cansar Sabes como yo de mi, te voy a enamorar Que yo salgo de este limbo, no va a pasar No te lo llevo a la mente, man No te lo llevo a la mente, man Puta, se real es malo, nunca voy a cambiar Puta, no te despediste, me partiste a la mitad En la calle nunca hay miedo, nunca a mi me pasa nada Toda la noche con el insomnio, estoy esperando mi demonio Toda la mañana existe Quiero mi huella en las ojo, quiero meterme en madroa Quiero, ya no quiero Quiero meterme en madroa, la pastilla soluciona No te lo llevo a la mitad, no te lo llevo a la mitad No te lo llevo a la mitad, no te lo llevo a la mitad Gracias por ver el video